¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Se me shitpostió! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Uff! Puse una re bomba. ¡Uh! ¡Dos segundos! ¡Un segundo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahí va! ¡Lo voy a hacer re grande! ¡Lo voy a hacer re grande! ¡Se va re pincelado, boludo! Hay uno que dijo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahí está! ¡Lo arraso! Si, si, si! ¡A ver! ¡A ver! ¡El cmbжit postió! ¡場ó! ¡Tiene que hacerse dea! ¡P faculty! ¡El cmbc postió! ¡No! ¡Para explota ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡Para! ¡Sacá la tierra! ¡Ará! ¡Saca la tierra! ¡Sacá la tierra! ¡Están todos en adiós, boludo! ¡Están todos diciendo adiós, boludo! ¡No, no! ¡Están tapando! ¡Están cubriendo todo! ¡Qué gorro de mierda! ¡Ese es hijo de puta! ¡Hay que matarlo! ¡Eh, para hacer otra imagen, para hacer otra imagen! ¡Ay, boludo! Otra imagen. ¿Tienen otra? Veamos. ¿Tienen otra? ¿Qué va a sacar esta? Otra de las… Otra imagen. Sí, yo… Otra broma interna. Un chiste interno. ¿Necesitas una mano? Eso, boludo. ¡No! Ahí está, lo encropeó, lo encropeó, lo encropeó. Por favor. Dale, dale, dale. Dale, boludo. Ahí lo ponga, ahí lo ponga. Por favor, lo quiero ver, boludo. Lo quiero ver, boludo. ¡Por favor! A ver, a ver se lo ve roto, boludo. A ver. Cargó. ¡Uh, gigante! ¡Uh, a ver! Por favor, boludo, tenés que venir. Por favor. Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo. ¡Ah, ah, ah! ¡Estás sin la mano! ¡Estás sin la mano! ¡Estás sin la mano! Ahí le saqué fotos, boludo. No, no, no. Algo me hizo. Nada, el chat, el chat está... No, no dice nada, boludo. Ahora mira, cámara, cámara, cámara. ¡Ah, ah! Ahí dijo uno. Ahí dijo uno. ¿Necesitas una mano? Dijeron como cuatro o cinco personas ya, boludo. Ya está, boludo.